Este año tendremos el primer mundial de la Kings League, un juego que tú creaste y que está muy bien en España. Este mundial será en México, pero queremos saber si piensas también en traerlo a Brasil. Sí, la verdad que sí. Para enero de 2025 vamos a lanzar la Kings League en Brasil. Ya lo tenemos todo planificado. Es cierto que ahora, ayer, anunciamos el Kings World Cup, el mundial de la Kings. Y anunciamos los dos primeros clubes, que es el FURIA FC, de Neymar, Hostigario y Falcao y G3X, que es el equipo de Gaules. La idea es ir anunciando más presidentes de otros países, más los que se van a clasificar de España y de la Kings League Américas, que está sucediendo ahora mismo en México. Y esto va a suceder en México del 26 de mayo al 8 de junio. La final va a ser el 8 de junio. A partir de ahí, pues, vamos a lanzar nuevas ligas, porque ahora mismo solo tenemos dos. Pero en septiembre vamos a lanzar en Italia, en Alemania y luego en enero la idea es lanzar en Brasil, en Estados Unidos y en UK, en Inglaterra. Y, bueno, poco a poco vamos creciendo mucho. En España ha funcionado increíblemente bien. Hace dos semanas lanzamos la Liga en México, que aglutina todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, excluyendo Brasil, porque al final esto funciona por idiomas y es un poco el idioma español el que utilizamos en la Liga de Américas. La idea es acabar la temporada con el Mundial que anunciamos ayer. Muy contentos, la verdad, porque, bueno, con los anuncios de ayer la gente se ha enterado un poco más, sobre todo en Brasil, de lo que es la Kings League. Y estoy convencido que es un producto y un concepto que a la gente le va a encantar, porque el Fútbol 7 ahí sé que funciona muy, muy bien. Y, además, nuestro producto es con normas muy locas que hace que se parezca más a un videojuego que a la vida real.